Bueno chicos, aquí el último límite ya que me ha mandado la chica esta para hacer y bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacer dos cosas a la vez, va a ser sustituir el 10 por las x y poner el 3 aquí delante del logaritmo por las propiedades de los logaritmos que ya deberías saber desde años ancestrales. Así que tenemos aquí el 3 por el logaritmo en base, cuando no tenemos base es en base 10, de que de 2, bueno paréntesis 2, por 3 por 10, es decir 30 menos 5 que serán 25 y lo pongo aquí directamente, límite de x tiende a 10, de que de 3 por logaritmo en base 10, de 2 por raíz de 25 que van a ser 5, ¿vale? No he hecho nada extraño, simplemente que como podemos ver aquí 30 menos 5 son 25, raíz cuadrada de 25 es 5 y bueno, como podemos ver aquí tenemos el límite, últimamente digo mucho como podemos ver aquí, pero bueno, no pasa nada, así harán un meme con mi cara y dirán, como ahora vemos aquí, o bueno ya ni me acuerdo ni lo que digo, 3 por logaritmo en base que, en base 10 de 10, ¿vale? Esto es igual a 1, ¿vale? Porque esto tenemos aquí esta base de 10, así que esto es igual a 3. Ahora, venga, un saludo a todos, ya habrá, ahora sí, vídeos más de la casa, más, un poquito más de calidad, ejercicios con un poco más de chicha, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.